La aplicación de un frisado, que es un material sobrante de las obras que se ejecutan en otros tramos, ha permitido mejorar ostensiblemente la transitabilidad de vehículos y mitigar el impacto ambiental que se generaba. Era un polvero donde la gente estaba contaminando el pulmón, le agradecemos mucho las gestiones que hicieron. La gente está contenta por lo que está pasando y pues lo importante es que todo se vea bien y que el día de mañana vayamos avanzando en todo este sistema, no solo en el movimiento de los autos, sino también para el comercio y toda la gente que necesita. Los conductores son los más satisfechos con estos trabajos que brindan una solución al menos parcial al problema de movilidad en la cogestionada zona de la capital santandereana. Muy bueno porque evita accidentes, uno aquí casi se caía, nomás al día a la salida y aquí lo mismo, se evitan accidentes, queda bueno así, quedó bonito. Este sector que hace parte del tramo La Virgen La Cemento está siendo objeto de estudios técnicos, jurídicos y financieros para acometer las obras definitivas de la doble calzada, por lo que ya se solicitó un empréstito inicial de 100 mil millones de pesos a la banca privada. Son más de 250 mil millones de pesos del recaudo de los peajes de Lebría y Río Negro los que se invertirán en los próximos años en estas vías del norte y el occidente del área metropolitana de Bucaramanga.